¡Suscríbete al canal! Voy a revivir a mis Pokés... Voy a revivirlos a todos menos a... Eh... Kecleon... Que el pobre ya no lo puede hacer nada más... Y voy a intentar curarlos... A Gardevoir... A Abrelum... Y a Blaziken... Después, además... Voy a usar varias de estas... Porque a Blaziken le faltan PP de Sofoco... Y no sé si me falta alguno más... Lo voy a comprobar ahora... 5 si vale... A Gardevoir también... Le vamos a dar algo... A este igual a Surf... A este no hace falta... A este nada que está muerto... A este también hay que darle... Y a este habría que darle... A Demolición también... Vale... Vamos a usar... Vamos a... Vamos a... Recuperar la Demolición... ¿De qué más hemos dicho? Hmm... Creo que esto era para Agro... Creo que esto era para Agro... No... Más cosas... Pues voy a volver a comprobar... Pero creo que ya está... Bueno... Le pondré todo... No, 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 no... Pues demuéstremelo, vamos allá, vamos allá a ver como lo hacemos. A luchar contra campeón máximo, saca a Skarmory, con vista a Linfe, una... Ahora ya es un poco inútil que tenemos, pero bueno. Primero que vamos a hacer es Reflejo, nos hace Púas. Aquí Púas solo funciona una vez. Me gustaría tener Refle Luz para que me durara más, pero vamos. Vamos a hacer una paz mental, nos hace Tóxico. ¡Has fallado! ¡Has fallado! Llevo el segundo turno de Reflejo. Tóxico vuelve a fallar, yo me siento suave, ¿eh? Ya empieza a golpear. Tercer turno. Vale. Vale, ahora hacía otra al Tóxico. Este es el cuarto turno. No cae. Ah, no, este es el quinto. La locura. No, no, este es el quinto. Ahora vamos a meter Reflejo. Un poco de daño. Otra paz mental. A la de acero. Ahora vamos a restaurar todo Que no me quedan No me quedan, no me quedan nada Golpe aéreo Ahora si, el rayo Vaya hombre, me ha acertado el toxico Bueno, no pasa nada, mejor toxico que Que tener menos vida, toxico nos va a dañar poco a poco El rayo cae Vale, bien Cae primero Sale cradilly No vamos a cambiar Vamos con psíquico Vale, bien, bien, bien Poder pasado, tenemos el reflejo Se nos acaba el reflejo Pero Hay que matar Hay que matar Matar a Cradilly Dos críticos, te daba igual Dos fuera Claydol Con Gardeville no vamos a poder hacer nada contra Claydol Con Gardeville no vamos a poder hacer nada Sacar a Cradilly Gardeville ha hecho un buen Se ha llevado a dos Ha hecho magnífico Luego nos puede ayudar Más tarde Vale Sale Claydol Este terremoto No es muy eficaz Lo paralizamos Ahora vamos a tirar Drenadoras Nos curamos con la Valla Cidra Buenísima esta Buenisísima Aunque luego no la vamos a poder golpear Otra vez terremoto ¿Te has paralizado algún trono o no? ¿Te has paralizado algún trono o no? No, mire No, mire Esos Tres Mira Ir Empezamos No,vär Se ha ido ¿Se divide? Están Un sparked Nuestra vez Que Era B No sé qué hacer. No sé qué hacer. Está haciendo terremoto. Puedo sacar a Gardevoir, copiar la levitación y que no me afecte. Pero luego veo sus ataques y sé que me puede matar fácilmente. Igual debería curarme a Gardevoir. Intentar chetarme. Lo veo tan difícil. Lo veo tan sumamente difícil. Aunque ya lo hemos hecho una vez. Pero si tengo que curar a Gardevoir, lo tengo que curar ya. Tengo que curar ya. Mi última cura. No está paralizado ningún turno. No es muy eficaz. Vamos con Gardevoir. Voy a ir. Un poco de daño por púas. Arrastraemos levitación. Me van a ir muy bien si nos quedamos con la levitación puesta. Porque muchos de los Pokémon tienen... Terremoto. Vale, 16. ¿Veis? Lo malo es que... No, no tiene que haber hecho esto. Lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Lo he hecho muy mal. Muy mal. Menos mal que he hecho pantalla de luz. Porque lo he hecho muy mal. Tengo que tirar el reflejo, por favor. El reflejo siempre he puesto. Primer turno. Y ahora ahora también. Vale. Poder pasado. Vale. Es que solo tengo dos. Está muchísimo, pero porque ha sido crítico. ¡Dios, que mala suerte! ¡Paralízate! Bueno, ahora igual decide curarlo. Decide curarlo porque va a estar muy tocado. Yo creo que sí. Que lo va a curar. Sí, lo cura, lo cura. Pero ya no está paralizado. Esto nos puede joder, eh. Nos puede joder. Así que ahora... Vale. Ahora ha salido la pantalla luz. Al siguiente turno se le va... El... Se me va el reflejo. Es más rápido. Muy feo esto. Esto es muy feo. Se me acaba el reflejo. Hay que volver a meter el reflejo. Ahora él va a atacar, obviamente. No nos quita mucho. No nos está quitando mucho. Está bien. De verdad, estoy demasiado bajo de nivel. Hay que seguir con las paz mentales. Se puede subir todos los stats. No... Otro crítico, no. De verdad. Se lo sube todo y adiós. Yo... Se ha subido la velocidad, se ha subido todo. Ya está, creo, eh. Ya está, porque se ha subido todo. Muy mala suerte. Bueno, tenemos el reflejo puesto, aunque él también tiene la pantalla de luz. De hecho, me da igual metiendo esto. Tendría que meterle por físico. Aunque bueno, ahora ya va a dar un poco igual. Vamos a matar igual. Pone el reflejo. Por si le quería atacar por físico. Se agota la pantalla de luz. Nos curamos un poquito, pero que no... No vamos a lograr nada. Debería haber aprovechado... De hecho, mal. Debería haber aprovechado para haber revivido a alguien. Bueno, zuma y sube de nivel. Saca a Aggron. Madre mía, que va con trueno. Menos mal que ha fallado. No somos capaces de quitarle ni mitad vida. Ahora sí que hacierta el trueno. ¡Felicor. ¡No hayuta más! ¡No hayuta más! Hayuta que es ch systemon. This time. ¡Iro back! ¡No hayuta más! No hayuta que hacierta el trueno. No, no me fastidies, por favor Voy a hacer garra dragón No sé por qué no me ha hecho terremoto Lo va a curar Mala suerte, de verdad Críticos, daños ahí Se me quedan Para el arrastre Venga, va, otra vez Otra vez igual No puede ser, no puede ser Hace trueno, no entiendo por qué hace trueno Metagross, madre mía Metagross, Metagross, Metagross No sé cómo lo vamos a matar Metagross y Armaldo le quedan Tenemos que tirar el sofoco ¿Cuánto le quita? Vale Vale Se hace psíquico No sé si no Se nos lleva fijo Fijísimo No voy a poder, no voy a poder por esta mierda Porque tiene la cidra No voy a poder porque tiene la cidra No voy a poder por eso Se lo iba a matar No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder 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 ¿Cómo...? ¡No puede ser...! ¡Misma velocidad...! No puede ser. Misma velocidad... ¡Y me gana la velocidad! No puede ser, en serio. No me lo creo. No me quedan objetos pa' curar... ¡Si no, te gano! ¡Soy a la vez! ¡Soy a la vez! ¡Soy a la vez! ¡Soy a la vez! No, 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 no... ¡Apuntando! voy a dejar aquí el capítulo y para el siguiente voy a ir contra máximo y voy a ir bien con nivel a reventar el ojal como es debido así que nada, espero que os haya gustado mucho este capítulo si es así que le deis a like y que nos vemos en el próximo video derrotando ya a máximo si adios la tipa esta creo que no daba nada bueno aquí, combate tensión un Hirachi, LOL un Hirachi que no puedo capturar de verdad madre mía